¿Qué tal? ¿Cómo les va? Más información en la pantalla de Canal 7. El gremialista Roberto Macho y su mujer Adriana Iranzo, también gremialista, fueron detenidos. Este es el momento en que ocurría la detención de ambos referentes de ATE, la asociación que agrupa a trabajadores estatales. ¿Qué pasó, Roberto? Roberto, ¿qué pasó? ¿Puedes explicar la situación? Salíamos del plenario de trabajadores, nos paró la policía de civil, mostró las placas y nos detuvieron. Todavía no sabemos por qué y nos está trayendo a la comisaría. Adriana Iranzo, a mí y a otras compañeras más. Bueno, allí estaba la explicación del propio Roberto Macho. Lo concreto es que, a raíz de los cortes de calles y rutas que vienen teniendo lugar en nuestra provincia desde el 22 de julio, al secretario general de ATE se lo acusa en cinco causas y a su mujer en tres por violación al artículo 194 del Código Penal al entorpecer el normal funcionamiento del transporte por tierra. En las próximas horas, el fiscal Fernando Junta va a imputar y definir la situación procesal de macho e iranzo, es decir, si recuperan o no la libertad. Allí la secuencia de todo lo que ocurría hace unas horas. Imágenes de la comisaría tercera de Capital, donde, como les informábamos, detuvieron al gremialista Roberto Macho y también a su mujer Adriana Iranzo. ¡Gracias!